Queridas vecinos y vecinas de la comuna de Ancú, quien les habla es su amigo concejal don Gustavo Cárdenas Sampuero. El motivo de estar presente en este medio es para darle un gran saludo de Navidad del año nuevo 2016, que estas fiestas sean una oportunidad para saludarnos, apretarnos las manos, pasar en familia, desearle los mejores éxitos en su estadía en la comuna, tener muy presentes nuestras actividades, cualquier emprendimiento que se haga, realmente que sea de éxito y de felicidad en su familia y en lo mismo, en lo personal. Es por eso, amigos ancuditanos, que vengo a brindarle estos deseos, que Dios les dé un gran esfuerzo, que les dé la bendición a todos ustedes, a su familia y a cada uno de los vecinos de esta comuna de Ancú, tanto del sector urbano como rural, mi gran abrazo, mi gran afecto para que le vaya en este próximo año 2016, que sea lleno de éxito y de felicidad. Muy buenas tardes, son los deseos de su amigo Gustavo Cárdenas Sampuero, concejal de esta comuna, un gran abrazo para todos. ¡Gracias!